Sí, fuerte, fuerte, pero recién esto comienza, esto todavía no va a ganar nada de nadie. Y estamos de reforzar con nuevos elementos de acá de la zona o de la capital de Nicaragua. Este es el equipo que tiene bastantes hinchas, ¿qué decir a ellos? Sí, gracias a Dios que nos sigan apoyando, el hincha y nada, vamos a tratar de darles logros, augurios y triunfos a la localidad de Vilquechico.